Comunidad, Ugaria, Asia, Turcomures. Asia, Turcomures. Asia, Turcomures. Asia, Turcomures. Ale, 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 ale. Asia, Turcomures. Perfasi a Turcomures. Perseme, equipa a norte. Perfasi Turcomures. Se no mureseni. Tanto mures, ale, ale, ale. Ale, ale, ale. Ale, ale, ale. No, romen, ale, ale. Nu a damo minun ficarelle YouTube. Lise, se pob em mare, ominaxas. Vos filmest, vai, pan e soma stevur metong panas. Tintintintintintintin. ¿Tú adormiste su ficus cara? Pues la primera persona desglas! ¿Toda de mi me baja? ¿Toda de mi Ashley? Live-urile tale. Dama sudez live-urile tale. Draco, no piso de cara. Cer Draco, no da maza, nimic, no entra, nimeni. Dama sudez live-urile tale. Dun, 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 puso semplu. Ai cris, ti vu, loq de palaria, ai cris, pala... Eee, eee. Nu toco, domnule. Ajuca ma. Auma da Draco, no, 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 vix, maramule. Fada momificare dai. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 Yooo MÁ MAMÁ Dale, ¿D 6 deinemos? Máá mí como tú Trompeta Trompeta ¿Ẹノ 3 de euros? YAH YAAAYAYAYAYAYAYÁBVA No, no te vas a walked well... oh okay Aplica Dom Dom San Asa Combo yegu no aca se Dom Dom San Asa Combo yegu no aca se Dom Dom Aplica se la manatare Dom Dom San Asa Vazine se crepivare Dom Dom San Asa Vazine se crepivare Domn Domn Sa Facetem pe alu Domn Ba bine am cantat Mamma am urt pe Denisman Comarate Denisman Pe de alu Man Vreau sa vad pe Denisman pe live-ul meu Mamma cum urluu Andrei Zara Bunne gajika E um Undi goba Goba is un het Nu suporta pe mine si hasta i Nu suporta Nu suporto mu Pe mine si gata Unu obligat Hasta i To se este minunat Vanas araminia vanas a pretemete saluta märitul cap Cap Vamos y proba Suntem 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 Denisman Florena Coman sau Floristin Tanase care este cel mai bun Denisman Doamna Suntem Suntem Denisman Suntem 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 Tencia Laga am Maus Mausu Mausu vasti muartiii dimaus es a a a a a a a a ¡Dalea, dalea! ¡Bien, bien! ¡Incí salvo! ¡Para, es pasará! ¡Incí salvo! ¿Para, no pate? ¡Incí salvo! ¡Para, pica! ¡Mama, enca 2 días laica! ¡Nibúni! ¡Para, todo! ¡Inchí camera! ¿Qué más meas que romp? Sí, lo sé. No sé de qué es esto. No sé de qué es esto. ¿Tú eres un sofer de autobús? ¿Dónde estás? ¿Qué más me pasa? ¿Qué más me pasa con mi gol? ¿Buenos? ¡Me vemos! Vale, ¿no? Gracias. 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 El Ay я me Vreces? Se un rai la baiatul si venís, somos 7. Merges la el y dizís, Ay sin Sá vine pe live-ul meu Sá măcar se vine pe live-ul meu. Sá saluda, que am un fericit, bine? Pentru el, când Dom Dom, somná esa No, 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 no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? por el nivel, hasta que se ha hecho los pasos de la zona de la zona de la zona de la zona. ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo se vea negro, tata? ¡Aha! ¡Gata! ¡Cumam! ¡Se vea negro! ¡Vina! ¡Cumam! ¡Aha! ¡Estoy Light! ¡Suscríbete al canal! 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 1,000 de euros, un cadou. Mmm. Lua aste aici 1,000 de euros. Ay, muchas gracias, cole. Uitati de aici, desde la rata. Bien, bien, acestas que puede que estigamos una máquina de BMW, ¿eh? Puede que estigamos una máquina, pero... ...muy bien. No, 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 no. Ban. Ban. Dă mereu bani, când știu vreo, dar... Eee, dă mereu bani, 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 exact ca bugetul. Ban, ban, ban. Nu știu de ce. Când prin masina? Masina? Nu știu, că... ...sunt puține șanse. A. O, mini! O, mini, m-are doi cap. E bancă acolo. Kok. Sunt puân ! Vine! Nu... Poam! Tres menebatos de formule motor. Mi paretenda! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? no viene mi no viene, no viene a via. A si o etc. ¡Taa! Querida que en el otro lado está el asuntamiento de la vida. No, no. Paz. Paz de las marquitas y comidas de aquí, paz de calo. No me puse calo. Mi me da mucho calo lo voy bien. Un boierino a casa dorme, a entrado conmigo en discurso, a decir que a ir de gata, se ha traído en juratura la mine, a traído en juratura, a venido en juratura, a venido en juratura, a venido en juratura, a venido en juratura ta, de copil. adelantado el duro Y ahora se va a estar. Cuidado. Cuidado. Dome, hay muchos players. No nos vamos a ir a la colina. Eso es que no es que hay amenda. ¿De qué? ¿De qué hay sin ningún? Veníamos a dar una máquina. No nos vamos a ir a la cocina. No hay nada, parece ravi. Fue ravi. Fue ravi. Tres. Fue ravi. Me pare ravi. Me pare ravi. No lo voy a ir. No gore ni nada. No, no, no. No, no. No, no. Mare no rocaipeee La rota Bine la rota La rota La rota La rota Ocione ¡Suscríbete! 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 y 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 No responde. ¿Qué pasa? Me quedo en BB. BB Maus. ¿Tú filmes ahora? No, estoy live. ¿Estás live, Nico? Ah, siete personas, ya. No todas las cosas. Ah, mamá, ¿qué es eso? Se traje. ¡Ampatado por un clip de brasa! ¡Ampatado por un clip de brasa! ¡Mamá, Zaxi! ¡Ladíka! ¡Mamá! ¿Qué es el video? 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 ¿No lo ha dado recomiendo? No lo sé... ¿Para qué? ¿Tú ves la canal en Discord? ¿Puedes postar video clipes? ¿Se puede ver el video? ¿Qué es el video? ¿No tienes que verlo? ¿De qué? ¿No tienes que verlo? ¿De qué no tienes que verlo? ¿Dónde te lasa el owner? ¿Pero qué es el owner? ¿Pero qué? ¿No tienes que verlo? ¿No tienes que verlo? No, 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 en Discord, Nico ¿No tienes que verlo? ¿No tienes que verlo? ¿Nos vemos en BB? Sí ¿Jo no tienes que verlo? We study con a BB Filmezz con BB Voy a ver práctico Si no vi, le pin… Am filmado y BB No, que ha informado el危janje El nombre es BB Maus Du modo ven Imagini nuestros personas ¡No vriende! Sí, sí, sí Sí, sí No sé de qué lo que es el mal, es simple ¿Cómo es el server? ¿Te gusta? Sí ¿Cómo te entiendes? ¿No te entiendes? ¿No te entiendes? ¿No te entiendes? No sé, puede que no, ¿no? No, no, si tu te haces la reclamación ¿Lasas que te ayudamos y nosotros? ¿Se acoló YouTube? ¿No te entiendes? ¡No te entiendes! ¡Gatamos! ¿No te entiendes? ¿C Kraft? ¡T importa! ¿Y aún no te entiendes? ¡Yo no te entiendes! ¡Gatamos! ¡Adiós! ¡Ma ating! ¿La vida se flotea de siempre! ¡Gatamos! 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 Pero yo... No me odo me odo Te renuncio ¿Aquí YouTube o no me voy? No lo sé Vamos a ir a Bebe del cama Bebe... Bebe Maus Puede que me ayude, bebé, que me vanez, bebé, ¿eh? Te ayude, te ayude. Enchete la EVU y filmamos, ¿sí? Uhum, uhum. Dice, filmamos bien, Inés. Da, da, da. Puede que me dame una máquina de mi, bebé. Bebé, m'aúd. Esi da, esi da. Gite are, bebé. Dai, nu-i deranjeaz, stai ca ma duc eu sa vorbesc. Stai aici, bine? Bine, bine, bine. Bună ziua, aaaa, donu' Gamer. Ai zis sa donesti 50 de euro, unde, in aer? Nu da sa manca 10 euro. Iban. Lo din in aer, attviciat el? Si aici, del devolent. Albinuta. Bine. Kleber el sucurbat? Plimeaza tu? Stai putin ca acuma ma uit, stai pique. ¿Cuál es el mayor clan mafioso? ¿Cuál es el mayor mafioso? ¿El mafioso Bebé? ¿Cuál es la mayor mafioso? ¿Cuál es el mayor mafioso? ¿Cuál es el mayor mafioso? ¿Cuál es la mayor de mi increasingly? ¿C burnруг dich? ¿Cuál es el bebé? ¿Cuál es el menor conmigo? ¿Cuál es el mayor mafioso? ¿Cuál eres el mayor mafioso? ¿Amen recording? ¿Es el Ray Bices? Es el canal de mi canal, te rog, te infuple, ¿bien? ¿Bien? Sí, sí, Albin. ¿Bien? Si te pones la canal de descripción, ¿bien? Sí, Albin. ¿Bien? No te abonez. ¿Sí? Albinusa, ¿qué te hace? Gracias, mi mea, 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 mea Más, ¿de misión, Asta? Ay, mi, máncar, 10,000 €, ¿gacica? Păi la aia, o no te gacica. Ah, ai vino asta de mie de 1.000 €. Auzi dat, da bani. Cu tine vorbesc? ¿Cu mine? Da. Más a-ti dau. ¿Ceala? ¿Pentú a aceptar? ¿Qué ¿a aceptar? Apas, apas. ... ... ... ¿Qué hago con la monta? ¿Cómo starte? ... ... ¿Qué? ... ¡Oleuh! ... ... ... ... acolo e? da, da me duc la mouse se vede, se aude ok, este acolo unde e mouse acolo, ala janta da, da ce face, ce zice nimic auzi, eu me duc se acude, se aude vine, se acopase ma duc nu te duci diniste, stii? da, da nu te duci nu te duci vine, vine, vine din nou cu mine, americane aia aia e mașina de lucru vă nu te duci vălă, tu cine ești? au lu, scuze! nu cine e asta? da, da, perversă aută-l pe nimic albinută ce ești, albinută niculei albinută ce faci nicu? bebe moise da 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 băi vine bebe moise, așteaptă aici că vin da bă, vine mausul te auzi, te auzi bine nicule, te auzi te auzi bine, te auzi bine nicule da te auzi bine, te auzi bine nicule te auzi bine nicule mă amă ce palat mare are bebe are are te auzi bine nicule, mă a fost ceva, nu știu bine nicule, mă a fost ceva, nu știu, mă gândesc că a fi fost o să fac un albii stii, acum au vinit nimeni stii, ăia stă pe loc, nimeni ea auzi șatec la șatec, ai bine? doar lor, dar voi ce cautati aici fără să fiți îmbrăcați în curcubea, ia albinută, tu poți să rămâi aici albinută nicule, ai zi ai veni cu el, mă, hai nicule, hai de nicule, ți-arăt o mașină, nicule, vrei? da, da, ai bine hai vină zic la tine ceva cineva un pleier a pica ce-a întâmplă ce-i întâmplă, ce-i întâmplă? vină cu asta, să-i spun ceva muzani nicule, hai cu mine, hai nicule hai zi să-ți dau să conduci o mașină hai, lua ții să-i conduci, hai nu, hai vine, dacă cineva unu pleier a pica, pune a pica ce-i întâmplă? dacă pune ce? a picat dacă pica un pleier pe jos sau ce? nu, eu exemplu pun africat da? ce-i întâmplă? dacă pui arma pe cap la un pleier el n-are voie să mai facă nimica, dacă ai pus arma pe cap, trebuie să-i dince mâinile să-i fie o frică nu, nu, eu stau africat nu, dai, dacă stai africat nu stai africat, nu stai africat si spune cineva arma pe cap nicule? africat nu sunt la reflexa ¡Ne quieses! ¿No... a-da daca estai asia si esti afekat trebui sa anunti Nicule, creo pe chat Oricum e Hard role pe Nicule, nu crei ca ai venc, stai asi afekat Cand vrei Anunti? Pai, nu stiu Nicule a asta, trebui, nu stiu Nu stiu mai exact ca daca e Nicule, daca vrea cineva Nicule sa faca role busy Sa vorbeasca cu tine, sa joace cu tine Player decide y si daca face post, face asta e Pai a citi regulamentul Nicule? Eeee Apecat nu trimesi nimic Ai gresit Haide Nicule si no vedi seara masina mea Nicule Eu ma duc in realitate, ma duc la omul ala Te duci in realitate Ala nu, ala sta pe loc, nu vorbeste E mult, mi seama Nu vorbeste, vorbeste, uite asa la mine, asa vorbeste, da? Nu vorbeste, nimic Daca Nu imi primesti nimic Ai gresit Ai gresit Uite gresel este Haide-ma uite Daca ma intet astazi La camion, o dura Ai gresia 500 de lei Da? Ai facut jobul, astazi Nu mai poti sa faci job cu motorul Sti? Si ma tare ziua Iara sti? Ata e reala Auziti? Da Nicule Asta trebuie reala Sti? Sa umbli Sa umbli Sa umbui Da? Då Sa umbli Stii? Tu taia pe car, vedi? Sti mic Să umbli Danii Sti mic nu fac No puedo hablar de la cloneta. No puedo hablar de la cloneta. ¿Vine tú? Hablando. Yo estoy en la cloneta. No puedo hablar de la cloneta. No puedo hablar de la cloneta. ¿Viste? ¿Dani, ¿no? ¿Dani, ¿no? ¿Dónde está el episodio? ¿Panzer, hombre? ¿Dónde está el episodio de la cloneta? ¡Panzerre! ¿ suspenderILLaría su salud? No quiero decir. ¿Panzerarme? No creo que hay más que la cloneta. Si mu shortestes tanto, ¿no? Tanto Tanto no se en la cloneta. No hay... Ya se sabe muchas personas ya saben que hay gente No vede Nicule, ¿no vedeis? ¿No vedeis Nicule, para que se te arrega la maquina? ¡Da, da, da! ¿Tipe en coxminel? ¡Hide! ¡Vina un cox! ¡Hide Nicu! ¡Cocminele! ¡Cant viene Maus-o meu! ¡Hai Maus! ¡Viene ni, aici! y 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 ¡Hola! ¿ units racing? Y sic 40... Le daies un horario en el school 林 en libertad ¡ see! André oh munyete porque vas a Nextil ¡DON LU! ¡HAI! ¡VVO TERRI!! ¡Voy! ¡Sunt se enferme pero a semanas hasta un這個. ¡モ letra y no le hace 10 semanas! ¡HAI FLOTERS! Y ve que no me gusta a Stuffi a las que nelu y cope respectivamente ¿No entiendo? Entelegi? Entelegi ce te spun? Yo en todo el mundo me ha interesado Cuauz maestro Tu auzzi ce te spun yo? Da, da Asculta-ma cu atentie Eu m'au la tine in gura Tu te auzi la mine in gura Cand vorbesti? Pai si atunci Ce facem aici? Asta e lipsa de respect Eu nu m'au la tine Tu te auzi la 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 Entelegi? Mi-am lupt limba Hai laisa-ti incantel Bai albinusa Vino conmigo. Acum, vin. Domnul Andrei duceti-va cu Bebe Maise. Enca n-ati plecat de aici, ma. Hai, albinuta. Domnul Bebe. Albinuta. Am crezit, am crezit. Se vende en casa ala. Noste un sarbat. Albinu. Indicate din asta, stii cum? Ajutati-l voi, trimiteti-mi. Noste un, noste un, noste un. Apasa Z, apasa Z. Noste un Z. Nu, 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 gata, gata, gata. Asa, ma, albinuta, ma. Greu, greu, greu. Foarte greu. Nu stiu daca tu ma intelegi, dar eu zic sa dai drum acolo la treaba, daca vrei sa faci ceva. Vine, bine, acuma. Chei din mine? Hai, sa vad cum ma bați. Hai. Nu, 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 nu. Chei din mine? Hai, sa vad cum ma bați. Hai. Nu, 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 nu. Hai. 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 Am inteles. Ba. Cristi spune-le sa termine. Cine mare sa bate are... ...ieste cinci minute afara. Hai. 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 esta invalda te trae o no, vino con coca ce dracu esta de acolo, vino con coca mamá, mi prece pictoulu este anacum, eis el único que a fost nominalizado al altos eis el que se ha hecho el que se ha hecho hay, vine te vrei en bracheta No, 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 no. No, 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 no. Cristin, s-ai facut iubit? E cam ghia, așa de felul noi. Stati, ba, in linie, ca mama, ba. Ce faci gaticul meu? Spel masina? Unde ești, ba? Americane, americane. Zica ce ea, sunt prost? A zis, alu minute, ca ce e gaticul meu, spel masina? Ce-i zici, i-a zis? Ce-i zis? Da, ce-i face, daca e pe invers. Mie nu-mi prea bai. Hai, hai pana in spate si o rezolvam. Bine? Plas pe tine, bine? Aua lua. Hai, stai, hai. L-ai pierdut de acolo, ca și el e pe invers. Stati, ba, in linie, ba. Stati, ba, in linie, ba. Americane, eu stau, dar da-mi arma. Uite, ba, ca daca-ți dau o perversă. Ce mi-i trebuie să-mi dai masina? Îți dau o perversă. Eu zic sa-l iei pe asta cu masca rosie, ca-i mai frumos decât mine. Da. Ia, sterge hâul ăla o tară. Ia, fă și tu asta, fii atent, fii atent. Fii atent, acum apasă tu. Ce? Apasă... Ba, tot asta, stai așa. Nu, apasă acum, apasă acum, apasă acum. Fii atent. Poți să dau o tură de copac? Da-i. Maaa. Ai și eu dat. Bravă, albinuță! Da-i mai tare. Și ea, da-i și ea așa. Maaa. Da-i albinuță, nu te lăsa. Da-i și cu capul în gură. Băieții pe mine m-a scos, că am fost afectat pe unul. Albinuță, mai da-i una. Au, nu, așa, măi, băi. Trebuie să dai la emoții acolo, la emoturi, la de-alea, nu? Așa, asta, cum se cheama amita-teară. Uite așa, se de. Băie, nu fura masina. Băie, nu fura masina. Aaaa, ai. Băie, care o fura masina, bă? Masina, e picol. TNBS-ii, eu am plecat. ¡Gracias! 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 ¡Mare! ¡Aaah! ¡Mai, negrasunul! ¡Tata! ¡Vine, negrasunul! ¡Mare! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Se qu inhala! ¡Mare! ¡Astá! 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 ¡Sus! Si ai binele mele iscate Si Si Arfuma Te lo Da, oi drau, da que scocate No, no, no No, no Albină Albină, da, donație De ce nu apare? Cât ai donat? Albinuță Să vedem ce donație am primit Azi Istoric A, 443 Da, da, ai dat Ai donat un euro, albină Un cement pentru donație Albină abesinoasă Un cement pentru faptul mântu, donație Am 102 euro Uaaa 500 Lea Lea In euro Da, da, albinuța A apărut Mai trebuie încă Mâncare donești Între 3 euro Si ai mod, bine? Bine, moderator Ai vrut fațul frumos Mâncare încă 2 euro Mai trebuie Si, i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i ¡Ah! ¡Mamá se! ¡Las-o Nicu! ¡Pe 2, 3! ¡Dau 5 euro! ¡Bine! ¡Ok! ¡Hai! ¡Am 23! ¡Las-o! ¡Ah! ¡Papa ala! ¡Hai bine a mea! ¡Piccata! ¡Pipa! ¡Papa ala! ¡Si! ¡Las-o! ¡Las-o! ¡Papa ala! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! Demon No, no lo sé ¿Dónde estáis? No puedo ver que me encuicé ¡Aoló! Yo me guste, me guste, me guste, me guste ¡Mamá! ¡Mamá, me guste! Aici mafile, singur, cu aici, ¿cât que hago? ¡Polaría, paloría! ¡Mamá! ¡Mamá, me guste! ¡Mamá, me guste! ¿Daca? ¿Daca? ¡Mamá, me guste! ¡Mamá, me guste! ¡Mamá! ¡Am cantat deja! ¡Mamá, me guste! ¡Mamá, me guste! ¡Peste cincis de minute! ¡Pobicei dorme 1 hora! ¡Da! ¡Bin! ¡O hora pe zi sau seara! ¡Bien! Ah, ahora vamos a abrir live-o. Palorie, palorie. La pieza más divertida, paloria, paloria. Hay demonios, ¿cómo se puede hacer esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Hm? Hay para el server, que aici ne batemos un poco... ...cu... ...dragú, ¿sí? ¿Qué va a ser esto? ¡Dá, ne batemos! ¡Se entabla! ¡Gata, bá! ¡Sculcate todos! ¡Noapte buena, Ibiti! ¡Noapte buena, paloria! ¡Aúdcă mine afircanu, si piche! ¡Mâinea nu se înnoiește! ¡Dá! ¡Vai corba vesela! ¡Selta de betelé! ¡Cau, mancau! ¡Fintran de afircare! ¡Te piatră! ¡Azist! ¡Se jacatare! ¡Se fie anul la montan! ¡Aruncă un coco! ¡La mine! ¡Sporta, manicoșoare! ¡Ah! ¡Sporta! ¡Aruncă un coco! ¡Sauz, si eu! ¡Păi nu merge! ¡M zice că nu merge! ¡Hum meinti! J confronta! PYRAUNAUR Noi t-ar að duða strâka meccu! CYRK, 세ok! Grito de afrău að frumoas? Og som e betsk. Raui nao d-cimini og suta x su. Sibón. GUM? 10900X ¿Auza? Hay un poco que tengo que buscar la... ¿Te gustaría un... ¿A que te gustaría? ¿A que te gustaría? ¿Cuándo viene la gente? ¿Te gustaría o no? ¡Bueno, cuéntame, cuéntame! ¡Bueno, cuándame! ¡Cae, cuándame! ¡Inc, tu ales oare! ¡Nu știe unde stai! ¿Cum viendes la stanga, pe dreapta? ¡Palaria! ¡Palaria! ¿Sigues que cuando esti? ¡Auite, mă, que te doa un coco! Sica Ah, ¿estés Sica? ¿Puedo decirlo? Pues me envergues, aduc un ligan Parta Lama y Barberes en live Ay, ay, pues, no te creo Da Eh, ay, ay, anunz Cate 1000 de like-uri, Barberic Barbera Atanta vine multe persoane, ah Si vine donatii le bombe Ah Fac peste o oră Noaptea buna Noaptea buna Noaptea buna He 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 Ah, Wana Sica, ¿pe unde estés? Uite, bien, por la showroom, este showroom... ...onde era cardului, por Cráunos Ah ¿Puede que se acota? ¿Puede que se acota? Ah, el lugar, da, dracu... Deci, am dat de... ...stai... ...prins camura si... Cu aia-i ți-ai power, boule Vezi că ăștia-s din camura, idiotule Care? Ăștia Ah... Și acum zicea? Ce-o ți-am zis că faci power, dar ești idiot Și acum zicea? Aduc și tu mașina mea mea în coace Împinge-o puțin, sau ce... ...păi ceva Sală, sală, băieții... ...că încă laivă... ...laivă doi... ...e... ...e... ...bar pe resc pe laivă ...băieții... 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 ... put șiOr ...că așa-i să mă gără la...